Farrow Shows viene el 20 de marzo y los brazaletes para entrar solo cuestan 22 dólares. El McAllen Spring Flink. Y tú sabes lo que significa. Diversión, diversión, diversión para toda la familia. Juegos como Century Wheel, Ring of Fire, Himalaya y muchos más. No te vas a querer perder lo que los que saben de carnaval llaman el carnaval más emocionante al que han ido. Farrow Shows, calle 23 y Expressway 83 a un lado de The Zone en McAllen. Farrow Shows ahora abierto.